Bueno chicos y chicas, vamos a ver ahora un vídeo que la verdad es que a mi me fascina porque me fascina la tecnología de 360 grados, me parece super interesante y sobre todo os recomiendo 100% que veáis, vale, el enlace que os dejo en la descripción de este mismo vídeo donde tenéis la noticia original sobre todo con el vídeo original, vale, porque es el vídeo que realmente se ve a 4K y 360 grados porque es alucinante o sea, lo que podéis ver, aquí lo veis un poco deformado, vale, porque yo no lo puedo poner de otra forma en el formato noticias pero si lo veis en 360 grados vosotros mismos podéis girar la cámara, ir mirando hacia cada lado e ir viendo esas vistas que ve el personaje protagonista en este caso de Just Cause 3. Square Enix ha distribuido este que vemos, el nuevo trailer de Just Cause 3 la tercera entrega de esta frenética saga de juegos de acción en mundo abierto y no sería sorprendente, o sea, sería un trailer más de no ser porque el vídeo se muestra en 360 grados. En esta ocasión muestran el mismo vídeo de su jugabilidad que podemos ver con la aplicación de Winsuite Experience para móviles incluyendo la posibilidad de mover la cámara aunque con la diferencia de que nos permite en esta ocasión comprobar cómo luce el juego a una resolución de 4K obviamente esto solamente sería en PC. Just Cause 3 se lanza el próximo 1 de diciembre en Playstation 4, Xbox One y PC a la izquierda de la pantalla solo os pongo PC para que nadie piense que la versión de consolas vaya a tener esta resolución este título, ya sabéis, nos va a llevar en esta ocasión a la República de Medici en el Mediterráneo que se encuentra oprimida por el tiránico régimen del general Di Rabello un dictador con una insaciable sed de poder al que tendremos que derrocar en esta ocasión pues vemos el vídeo en 4K de resolución y en 360 grados ya os digo, pinchar por favor el enlace que os dejo en la descripción del vídeo para disfrutarlo a tope y para que podáis vosotros mismos ir moviendo la cámara y veáis cuál es el efecto que se consigue la verdad es que es impresionante ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!